Voy por las calles bendigando por ti Voy por caminos preguntando por ti Pero el mundo ya no escucha Perdónalo Señor por dudar de tu amor Gracias Dios por el pan de cada día Por tus leyes mandamientos Por todos mis hermanos Por la música el viento Por las flores en el campo Gracias Padre Eterno Onipotente Jesucristo Conviertame en discípulo de ti Señor Jesucristo No dejes inclinar mi corazón a la maldad Jesucristo Eleva mi alma al cielo por tu cruz Señor Sueños muy profundos Dios y Jesús me iluminó En discípulo de Cristo El proyecto me cambió Desde ahora mi trabajo Todo se lo entrego a Dios Para mi salvación Gracias Dios por el pan de cada día Gracias Dios por el pan de cada día Por tus leyes mandamientos Por todos mis hermanos Por la música el viento Por las flores en el campo Gracias Padre Eterno Conviertame en discípulo de ti Señor Jesucristo Que eleva mi alma al cielo por tu cruz Señor Jesucristo No dejes inclinar mi corazón a la maldad Jesucristo